De los candidatos hay uno que ha sido el más votado, que es Alberto Núñez Fijó, y que por lo tanto está legitimado para poder conformar un gobierno y para poder ir a la sesión de investidura e intentar desde luego que esta sea positiva. Más allá de eso se pueden hacer muchísimas reflexiones. Yo creo, sin duda, que la edición del voto de centro-derecha también ha sido un elemento que ha perjudicado a que el Partido Popular pudiera obtener, como digo, una mayoría más suficiente para poder conformar ese gobierno, que si hubiéramos conseguido que esa apelación que hemos hecho durante dos semanas de unir el voto en torno al Partido Popular, porque se ha visto que era la única garantía, la única seguridad de poder desalojar a Sánchez de la Moncloa, pues sin duda el resultado habría sido mejor. Por lo tanto, creo que valorando eso, lo importante es que el Partido Popular ha ganado las elecciones, desde luego, y que Alberto Núñez Fijó es, de todos los cándidos que se han presentado, desde luego el que debería responder a esa legítima aspiración de presentarse a la investidura.